Si, nuestro rey Jesús, nuestro rey Jesús, si Comenzando, quiero conquistar la atención de todos Hablando de un rey que se hizo semejante a hombre Caminando anduvo como humano Mas todos, excepto alguno, lo despreciaron Haciendo milagros y sanando Los fariseos siempre tras él para acusarlo Jesús, desde pequeño, fue un ejemplo de amor, de conducta y de respeto Demostró que el amor, todo lo puede Y la perseverancia es la que alcanza La gracia y salvación para tu alma Como aquella samaritana, caminando por Samaria Se encontró en un pozo con el rey Si saben que él le ofrecería de beber agua Que salva para vida eterna y limpieza para el alma Tú que te aferras y no luchas Ven, disfruta lo que el rey te ofrece Caminando con Jesús, tu vida crece y crece No muy tibio como Judas Que vendiendo a Jesús, fue un cobarde y prefirió el suicidio La vida no es fácil para aquel que lucha Pero debe ser valiente y esforzado Porque cobarde muchos, pocos los violentos Aquellos que arrebatan el reino de los cielos Jesús dijo, el mundo te despreciará Muchos te acusarán, sufrirás persecución Pero no te imaginas el galardón Soldado con armadura, sigue firme Calzado los pies con el apreto de la paz Vencerás, la mieza es mucha Pocos los obreros Aquellos que no se venden solo por dinero En el castillo del rey te están llamando Con los brazos abiertos él te está esperando Conquista, sé un radical Que muchos de aquí ya comienzan a menguar Las palabras claras Para aquel que escucha, lucha y transforma Sé humilde, vencerás Caminando con Jesús, siempre de pie Con la frente en alta No por orgullo ni vanagloria Que te conozcan por cabeza Y no por cola Hablando de milagros Así lo hacía el rey Sanaba ciegos y leprosos Cambia tu tristeza por gozo Incluso llama de muerte a vida Ahí solo empieza todo Nada imposible para Jesús Sigue vivo, resucitó Y venció aquel que puede ser vencido Y no give Asi